Bienvenidos a Presidencia al Día. Este martes la mandataria llegó a esta independencia para compartir con un grupo de vecinos que comenzarán sus vacaciones de invierno en Viña del Mar gracias al programa Turismo Familiar de Sennatur, iniciativa que busca favorecer el acceso de personas de menos ingresos al turismo. Y en el Palacio de la Moneda, la jefa de Estado recibió en visita oficial al presidente de la República Federal de Alemania, Joaquín Gauk, con quien sostuvo una reunión bilateral en la que abordaron los principales temas de cooperación entre ambas naciones. Estamos trabajando conjuntamente en áreas muy estratégicas para nuestro país, para el desarrollo de Chile, como son la educación dual, las energías limpias, la innovación, la ciencia y la tecnología. Y también compartimos, y es nuestro principal socio en la cooperación, compartimos proyectos de cooperación triangular en Centroamérica y el Caribe. Posteriormente, ambos mandatarios inauguraron el foro chileno-alemán Desafíos para la Democracia en el ex Congreso Nacional. Si desea más información de las actividades de la presidenta Bachelet, visite nuestro sitio web y contáctenos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Muchas gracias por informarse con nosotros. ¡Gracias!